El padre Alejandro Solalinde fue propuesto por la Universidad Autónoma del Estado de México como candidato al Premio Nobel de la Paz 2017 y su postulación ya fue aceptada por el Comité Noruego del Nobel. El anuncio fue recibido con mucha esperanza por el albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, fundado por Solalinde no tanto por el premio, sino por el interés de colocar en el debate internacional la migración de América Latina, las violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos y la nueva política norteamericana en materia migratoria. El sacerdote católico y activista Alejandro Solalinde aseguró hoy que su postulación al Premio Nobel de la Paz 2017 le hace fuerte para defender a las personas migrantes frente a las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sacerdote, un comprometido defensor de los derechos de los migrantes, considera que hay una confrontación entre los valores que ha dejado ver el presidente Trump, el exenofobia, el exenofobia, el exenofobia, el exenofobia, el exenofobia, discriminación, racismo y misoginia, y los que esgrimen los defensores de derechos humanos. Por ello, en su camino hacia el Nobel, representará a aquellas personas solidarias que ayudan a los migrantes, que son hermanos, que tienen derechos. El padre Solalinde es egresado de la Facultad de Humanidades de la UAM y recibió el doctor honoris causa por ser un referente mundial en su lucha para proteger los derechos humanos de los migrantes de México y Centroamérica que viajan a Estados Unidos. Bueno, otro mexicano que es nominado para el Premio Nobel de la Paz, me parece perfecto. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.